estar con la grabación, muchas gracias. Bienvenidos a la segunda sesión de la clase maestra, comenzamos desde abril 23 al 2 de mayo, y estamos en la segunda sesión del equipo 1, vamos a ver el sistema de complejidades y evaluación, hemos escuchado ya por parte de Michael Patrick Charmaine, y ya o ahora vamos a estar con Emily, estamos muy emocionados, y es parte de una iniciativa más amplia en colaboración con Eckhart Tolle, Eckhart Tolle, y Harvard, y tenemos cuatro pilares para nuestro trabajo, y los regímenes de implementación y evaluación, y queremos que los sistemas y los pilares de seguimiento, solamente como pueden utilizar otras formas de vincularse, y si quieren el certificado, registrense, completen lo que, las sesiones no tienen que participar en vivo, pueden ver la grabación queremos asegurarnos de que completen las sesiones después todo va a estar disponible, las grabaciones, vamos a tener información automatizada, las grabaciones, las lecturas, la tarea, todo está disponible, y la encuesta también pueden conectarse con SD Connect, y vamos a compartirlo en el chat para que puedan continuar la conversación donde pueden hacer preguntas, y los expertos van a estar allí, y van a estar conectando, contestando sus preguntas, la forma como esto funciona, primero que todo vamos a tener una introducción, vamos a tener un diálogo en este momento, el diálogo va a ser y vamos a tener preguntas y respuestas un recordatorio por favor, asegúrense de que cuando van a escribir algo en el chat queremos que lo compartan, queremos que compartan la información que tienen pero por favor, como tanto pasa en el chat utilicen en la sección de Q&A para que pongan su información allí, vamos con mucho gusto podemos ver las preguntas pueden hacer comentarios pueden votar por su pregunta que te gustan más y vamos a contestar las preguntas también allí finalmente si desea traducción al español muchas, muchas, muchas gracias al Unitas Lab Pro que nos ha brindado la interpretación al español pueden hacer clic en el idioma español así que queremos darle las gracias a María y a Missy para la interpretación así que hoy tenemos el placer de estar aquí con nuestro experto Emily Grieg nuestro experto de Early Childhood de Infancia Temprana así que es un placer que ustedes puedan ver a ambos denme un segundo excelente y bien tenemos a Emily Grieg practicante y también profesora de la Universidad de Boston especialista en el tema de la evaluación entendiendo la complejidad y los sistemas que abordan el cambio sistemático equidad y también hizo un libro que se llama Evaluar lo evaluado en la investigación y también direcciones para la evaluación que abarca casos internacionales de sistemas de complejidad y su evaluación 2023 Emily recibió un reconocimiento como evaluadora prominente y pues estamos honrados de tener a Emily con nosotros hoy finalmente creo que Aisha no necesita presentación ¿verdad? todas la conocen en el mundo de Early Childhood de Infancia Temprana pero Aisha ¿verdad? me disculpo tenemos a Aisha que es una especialista en salud y desarrollo de la infancia temprana actualmente los enfoques y las intervenciones enfocándose en cómo fortalecer los resultados a los sistemas educativos y de salud para la infancia temprana profesora actualmente de la Estela de Salud Pública así que las dejamos con Emily Aisha Hola muchísimas gracias por esa bienvenida tan cálida gracias gracias a todos donde estén es un honor estar aquí para escucharlos y para hablar acerca de la complejidad en temas de evaluación y el tema en este momento lo que queremos hacer es una transición de la apertura para ver cómo se aplicamos algunos de esos temas y aplicarlos en el contexto de la evaluación y las intervenciones y hasta que la intervención esté vinculada con el diseño de un sistema o no ya hicimos una introducción me presentaron pero si ese es un poco de mi formación en mi enfoque yo soy evaluadora pero me enfoco mucho en el tema de la complejidad en los temas que podemos abordar para avanzar en el cambio e influenciar el sistema a más larga hay algunos enlaces aquí para referencia que pueden utilizar trabajando actualmente en un trabajo de un libro para el cambio para las relaciones pueden verlo eso va a salir a finales de este año vamos a hablar un poco de eso en esta conversación eso es lo que vamos a hacer juntos si ustedes lo notan aquí hay un helicóptero y esta es una imagen muy importante no voy a ir a mucha profundidad en vez quiero que entendamos el tema de cuáles son las opciones que tenemos en nuestro terreno qué podemos hacer cuáles son las ideas para que ustedes entonces decidan qué pueden hacer porque sea mejor o más aplicable para el contexto de su trabajo y también para hacer estas algunas de las elecciones vamos a hablar mucho acerca de la herramienta de planificación de la evaluación que simple es una tabla en las versiones uno que le permite tomar notas en un lado cuando está escuchando mientras escucha las presentaciones y otras opciones métodos y recursos para estas elecciones de los métodos ¿Pasa que Shoya? Pasa el enlace en el chat yo también lo puse si quiere abrirlo en ese momento excelente hágalo si puede verlo después con mucho gusto también empezamos un poco acerca de lo que viene después vamos a hablar un poco y darle la oportunidad de que haga más preguntas de hacer conexiones en términos de coleccelaria en las que quisiera aplicar esos conceptos a su contexto también debo decir que cuando yo comencé comencé a entender la ciencia de la complejidad en el 2011 y en el 2012 me comencé mis estudios de doctorados en evaluación una idea que era bastante nueva para el campo de la evaluación estaba en el margen de las intereses esto que yo hice mucho estudio de los sistemas de complejidad más que nada nosotros hemos tratado a través de los sistemas de la evaluación en un proceso de cambio mayor esta caricatura de Chris Lacey que muchas veces las personas crecen en ambientes en evaluaciones que todo el mundo piensa que lo podemos hacer mejor muchas veces sucede cuando las personas piensan cómo hacer las cosas mejores en términos de las niñas las familias su contexto todas las evaluaciones muchas veces nos da esta pregunta también es decir lo que estamos haciendo así una pregunta estamos haciendo lo suficiente cómo podemos hacer que esta diferencia que estamos haciendo sea sostenible eso tiene mucho que ver con hacer las cosas a otros niveles cómo evaluamos la capacidad de hacer la diferencia en términos de los temas que nos interesan por eso es un momento importante que echar un segundo vistazo a lo largo de esta conversación pensar no solamente cómo podemos hacer las cosas mejor sino también cómo podemos conceptualizar el trabajo que hacemos y hacerlo mejor para echar desde el espacio de la evaluación en las intervenciones de implementación del espacio de investigaciones en la forma convencional de pensar en términos del cambio en la parte de arriba ustedes ven los problemas sociales y necesidades principales y cuál es la disparidad la necesidad en la brecha tienen que hacer una intervención y pensar claramente qué tipo de actividades tienen que establecerse para poder abordar este tema este problema y en un momento evaluar evaluar cómo funciona lo que está pasando lo que no funciona en términos de los impactos esto ha sido el modelo por default el modelo predeterminado muchas veces en términos de cómo entender qué quiere decir qué es cómo hacer las cosas mejor lo otro que ustedes van a ver aquí con las lecciones es cómo la evaluación puede también informar las intervenciones y el problema que tenemos frente a nosotros y la forma cómo se conduce por la vía de evaluadores expertos como lo pueden ver aquí el apósito es ver cuál es el valor de la intervención o la calidad de la intervención que finalmente interpreta y en términos de la evaluación esto es algo que nosotros vamos a utilizar para poder desafiar y entender mejor la complejidad de los sistemas así que cuando pensamos hay algunos supuestos esta es una generalización eso puede ser que sea o no sea su caso hay diferentes formas de hacer evaluaciones y algunas se desvían hacia un lado y otros van a estar mucho más alineados con este concepto abajo que hicimos con el movimiento de prácticas y políticas públicas porque evaluamos evaluamos porque queremos que las intervenciones funcionen y queremos abordar el problema que fueron diseñados eso tiene que ver con cambios sociales aquí en sí involucran las personas los clientes los fondos los investigadores o los expertos principalmente ellos tratan de verificar la metodología la esencia de la metodología al método y los cursos de la data porque las personas van a utilizar esas gasas para tomar sus decisiones después vamos a la intervención entonces vamos a la profundidad de pensar qué estamos haciendo cuáles son las actividades cómo se conectan con los resultados que a ustedes les interesan que son predeterminados cómo hacemos entonces esto va a ser la predeterminación que tenemos que evaluar cómo evaluarlo basado en evidencia queremos saber la data queremos saber la evidencia y si esto apoya la intervención también principalmente puede parecer lineal y tenemos que abordar la necesidad de esa implementación y evaluar sus impactos y resultados y la idea al final es que a medida que nosotros hacemos estas intervenciones durante el tiempo podemos abordar temas mayores porque las intervenciones simpatriétricamente deben vincularse entre sí vamos a ver reta o quién desafía y con eso los sistemas alternativos acerca de la evaluación excelente muchísimas gracias este modelo es desafiado por diferentes retros para preguntar cómo es en el mundo de las comunidades en los Estados Unidos hay una crítica en términos de la equidad principalmente por la equidad racial haciendo preguntas de cómo la evaluación puede mejorar la equidad como propósito central de cómo la evaluación tiene que ver con el modelo convencional que tiene que ver con los cambios en sí mismos los Estados Unidos somos los ejemplos uno de las ciencias educativas y de la población nacional y son agencias federales en los Estados Unidos donde se establece que se ha invertido para abordar las temas en las ingenierías de las de las ciencias y a nivel de las políticas globales ahora queremos saber si se han logrado los cambios y cómo podemos mejorar en temas de los subsidios para realmente apoyar estos cambios significativos en la inversión privada se hacen preguntas similares cómo se impacta a nivel social a diferentes empresas a organizaciones que dicen queremos tener más impacto en la crisis ambiental queremos ser estratégicos que las finanzas y las inversiones activan los cambios en la transformación de los sistemas así que aquí es que básicamente es que hay varias formas de evaluar y que esto se está viendo de diferentes formas en diferentes sectores aquellos que hacen incidencia comunitaria yo me vinculo con esto que tiene que ver con que comunidades se identifican como en riesgo o en necesidad quienes pueden quedar excluidos del proceso y el entendimiento de lo que tiene que suceder y cómo se debe ver el proceso de cambio entonces estas también tratan de incidir abogar en los diferentes arenas nacionales e internacionales en términos de los objetivos de desarrollo sostenible los programas hay unos esfuerzos para tratar de hecho establecer metas y estrategias para que los sistemas mejoren y la parte verde que ven a la derecha inferior es el desarrollo de los programas de las zonas unidas para expandir los proyectos individuales y pensar en una visión de catálogo con diferentes sistemas para apoyar los cambios en el sistema y para realizar los cambios este método convencional como expertos principalmente fuera de las intervenciones se utiliza la metodología para responder cómo funciona para abordar los temas y los problemas individuales las mejores políticas y prácticas y eso es lo que se desafía en todos estos sectores la alternativa o una de las principales que se identifica es cómo los sistemas y la complejidad también y el entendimiento de cómo evaluamos los sistemas vamos a ver esto más lento porque sabemos que esta información es un poco ustedes están un poco familiarizados con esto esto es cuál es la alternativa hay diferentes versiones de esta alternativa voy a mostrarles alguna en edad que evaluamos cambia evaluar la intervención de un individuo a de hecho decir cómo redireccionamos una intervención existente y diseñar una nueva para que podamos influenciar a niveles de mayor escala y que las condiciones que surjan sean abordadas en nuestros sistemas y síntomas establecidos eso es sumamente importante que es que es mucho más que ver la intervención de una persona y ver cómo funciona se trata de cómo diseñar mejor y redireccionar mejor cómo es la orientación de estos sistemas quién está involucrado en el proceso ya no es solamente una relación entre el comisionado el que brinda los fondos y el que hace las evaluaciones mucho más todas las personas que están en el sistema o afectados por el sistema o la situación que queremos cambiar hay muchos sistemas hay muchas personas y actores vinculados vamos a hablar de algunos de las formas para detectarlo los evaluadores si hacen universidad una firma una ONG o donde sea que ustedes estén haciendo su trabajo ustedes entran en este modo de facilitador colaboración basado en su experiencia independientemente de cuando usted sepa de la metodología la evaluación es parcial y necesitamos una colaboración para codiscribir tanto la intervención como la evaluación me encantan los comentarios que están en el chat si como no con mucho gusto sigan presentándose dándonos su nombre de donde viene bienvenidos los evaluadores tienen que ver las intervenciones que alguien ya ha hecho o pensar en cómo podemos activar mayor cambios en mayores contextos quiero decir que no solamente pensamos en una intervención y en un solo tema sino que también la evaluación es como multiresultados o multisoluciones para que estas intervenciones para abordar diferentes puntos de aprovechamiento analizar las causas raíz a diferentes escalas y a diferentes niveles de profundidad vamos a ver esto en términos del proceso de cambio pero la idea aquí no solamente enfocarnos en un problema y en un par de metas medibles del problema sino diferentes tipos de intervenciones cómo se vinculan cómo se conectan que apoyan el sistema en una sola forma o en una forma multipropósito principalmente se hace utilizando el enfoque de complejidad y sistema que es lo que vamos a ver principalmente en nuestra presentación y ya la otra parte que más o menos lo dije es la evaluación integrada cuando pensamos en las preguntas que tenemos que hacer no solamente tienen que ver con el impacto porque la evaluación va a estar desde el inicio desde la investigación dependiendo de las reglas establecidas seguramente estaremos trabajando con otros desde el inicio y vamos a entender lo que sucede para codiseñar el proceso y las formas para poder entenderlo a lo largo del tiempo así que esto no es básicamente como parte del sistema de políticas y prácticas que es tan importante que hemos visto en diferentes tipos de estudios y tipos de intervenciones y evaluaciones es sumamente importante sino que también el propósito termina siendo también importante en términos del aspecto sistémico no solamente del conocimiento sino también un tema de rendición de cuentas mutuo aprendizaje para aquellos vinculados cómo aprender del sistema y los cambios que tienen que suceder para que continúe la adaptación y por eso vamos a continuar hablando de eso realmente la diseminación porque sí lo hemos visto en el cambio en este campo porque hay mucha literatura en este sistema los cambios en los sistemas de cambio hay mucho que aprender en términos de cómo hacer este trabajo hay mucho tipo de personas que van a aprender lo que usted está haciendo y van a poder entenderse mejor lo que usted está realizando es una alternativa a la evaluación convencional donde todo el mundo es algo específico no no solamente lo que importa como dijo Whitechard sino que vamos a hacer cambio en el cómo cuál es el módulo de pensamiento para que las cosas sucedan cómo les dije en términos del cómo que ustedes están aquí porque ya hay sistemas de complejidad que están establecidos no tenemos que reinventarlo todo es emocionante el sistema establecido también ha estado por mucho tiempo digamos desde los 50 algunos algunos dicen que antes que surgieron de diferentes disciplinas y eso ya lo hablaron anteriormente hay un enfoque que nosotros entonces podemos simplemente vincularnos sistemas complejos yo sé que no vamos a entrar en las distinciones en este momento pero lo más importante es el campo y luego la complejidad las ciencias de la complejidad desarrollando de diferentes formas en la historia términos históricos hay contribuciones individuales de diferentes disciplinas diferentes teorías y metodologías que se han desarrollado a lo largo de esto es como un centro de conocimiento que podemos utilizar es una cosa cuando tenemos el sistema de enfoque nosotros simplemente las personas necesitamos los campos en sí mismos cuáles son los enfoques y qué es lo que se genera en cada uno otra forma de hablar acerca de los sistemas y los enfoques de complejidad es elegir métodos y metodologías estos son dos libros vamos a ver algunos métodos en la detalle los complejos las acciones y los mapeos cada uno mueve una serie de aspectos y otros que cubren diferentes métodos y sistemas la metodología es una metodología completa que tiene que responder una serie de respuestas o facilitar ciertos procesos y que son muy prácticos si les gusta un método particular y quieren ver las opciones por favor estos son muy buenos recursos para ustedes finalmente el concepto con hay muchos conceptos que pueden funcionar en especial al inicio hay tres que se conocen que son los complejos anclados que son diferentes en el espectro de la complejidad vamos a hablar más de esto posterior los conceptos que vamos a cubrir en las primeras secciones tienen que ver con las interrelaciones como vemos que las cosas se interconectan como generar mayores niveles de resultados conexiones perspectivas ventajas puntos de encuentro valores intereses así que solamente esta combinación de estas interconexiones y perspectivas complejidad es una forma de entender la complejidad trata de las interacciones en las perspectivas porque somos seres sociales nos vinculamos en esto así que se genera se autogenera mucha complejidad y la serie de los límites no podemos ver las perspectivas formas si no establecemos límites lo que quiero que se lleve en la historia positiva es que vamos a hacer algunos aspectos y luego veremos las complejidades métodos específicos que van a formar diferentes conceptos para entender el trabajo que queremos hacer la presentación va a estar disponible no sé si y todo el material vinculado va a estar disponible unas diapositivas y vamos a tener una pausa para el diálogo para ver sus reacciones iniciales y ver cómo podemos hacer y luego vamos entonces a la carta de la evaluación quiero que se tomen un minuto para ver este dibujito que hay una persona arriba y una persona abajo la persona arriba tiene como un pequeño martillito y dice y esta está supuestamente que dicen este son los sistemas y puedo y lo que sucede vemos cada uno que son de sus puntos con un sistema y al de la derecha dice el mundo es sistémico es una forma de pensar se forman los sistemas reales o las ciencias enfatiza a las ciencias es esta idea de que los sistemas están en el mundo ya es que queremos cambiarlos diseñando la ingeniería pero ya existen pues un enfoque de que los sistemas son entidades del mundo real vemos en cada día son reales no es que no son reales y otra forma de pensar de la que voy a hablar que es reconocer que cada uno de nosotros vemos el sistema en formas diferentes el proceso de que es su sistema y que está fuera de este sistema es un proceso de aprendizaje humano diferentes metodologías hacen diferentes supuestos así que solamente quiero que estén al tanto que hay dos veces dos formas de pensar en sistemas y como lo abordamos no necesariamente son diferentes pero son más diferentes asumimos las cosas de forma diferente pueden existir confusiones todas las interacciones perspectivas que mencionaron o alguien dice ¿cómo se puede explorar? bueno se puede explorar no como un sistema hablando sino como un sistema de aprendizaje de información el tipo de dependiente cambia sin importar quiénes somos pero nosotros estamos limitados por nuestra visión el proceso de entender lo que es el sistema como diseñamos el cambio aun cuando sea una intervención o una evaluación que quiere que tengamos claro el proceso que es una forma de decir que son construcciones del mundo muchas veces acerca tensión y decir es del mundo real o se construye bueno yo creo que se utiliza en forma intercambiable hay puntos donde a veces hablamos acerca de sistemas reales como el sistema de salud educación apoyo a la infancia y luego entramos en el proceso de cambio y allí es donde podemos construir el sistema o lo que queremos el sistema de forma de acordar el sistema otra capa es el cambio de los sistemas hay diferentes métodos campos hay debates en términos de los sistemas y las construcciones el cambio muchas veces es de la práctica no de la ciencia del sistema como tal sino como reconocimos al inicio el reconocimiento es que los sistemas están cambiando en cambio no necesariamente quiere decir que hay mejora o que estén mejores puede haber innovación muchas veces hay piezas importantes cómo hacemos que los sistemas sean equitativamente más sostenibles o simplemente mejores o lo que significa ser mejores para ustedes es lo que siempre estamos buscando esto es bastante simple entonces ojalá estructura las condiciones que surgen ante los problemas sociales y las necesidades y las disparidades esto nos referimos como si son buenas cosas afectan a las personas problemas que consideramos que deben cambiar para que esas estabilidades y necesidades sean resueltas de una forma profunda para que no tengamos tengamos que ver ese problema normalmente si lo enfocamos como lo vemos lo vamos a ver después de nuevo en este diagrama de simplicidad ustedes van a ver que está el ambiente afuera hay una línea que es el íntel entre el ambiente y el sistema lo que está dentro es el sistema es tener unos puntos cúrpuras que son los factores pueden ser personas pueden ser actores pueden ser agencias elementos que pueden variar pero su vinculación entre sí tiene que ver que sus intervenciones van a dar algo en resultado yo tengo unas casillas amarillas porque quería mostrarles la idea de que los sistemas también son basadas en los sistemas y las intervenciones y como las intervenciones afectan en el sistema general la relación entre esas intervenciones así que son para simplificar o simplificar las intervenciones y algunos cúrpuras son cosas que entre los sistemas que afectan las intervenciones y puedes tener más detalles sobre los aspectos ambientales y así podemos entender cómo funciona el sistema hay una serie de ejemplos y cuando veamos el proceso en sí veremos más esto puede darse a diferentes niveles de escala experimentos en prueba universal ideológica neurología psicología social interpersonal factores que dan forma al desarrollo límite de lo que puede ser a nivel del niño puede ser con esto de crianza eso también es un tema interesante cuando hablamos acerca de la crianza dentro de una comunidad o dentro de una vivienda podemos identificar el aspecto apura puede ser la parte económica cultural diferentes factores que afectan la crianza digamos la calidad de la crianza tiene mucho que ver con justamente esas interacciones es el sistema luego podemos pensarlo como los sistemas convencionales como los sistemas que utilizamos y se puede ver las instituciones de la red institucional las políticas de los sistemas que interactúan para proporcionar cuidado cuando pensamos en eso necesariamente a gran escala pues ser a diferentes escalas en diferentes niveles pero es el entendimiento del sistema primero que todo y luego como podemos intervenir y que quiero decir en términos de nuestra capacidad de afectar los cambios en forma sostenible luego la pregunta es como podemos evaluar todo eso y hay mucho trabajo en ese sentido que está desarrollado vamos a tratar de simplificar esto en un serie de cosas principales preguntas a considerar pero cuando hablamos para regresar hace un año vamos a evaluar el cambio en las evaluaciones solo esperamos a los intervenciones en los sistemas una opción que tenemos es seguir un enfoque de evaluaciones diferentes que tienen una orientación del sistema sobre su complejidad y pueden ser muy buenos modelos si queremos escoger uno que nos parezca más alineado con lo que tenemos aplicado también hay guías que están surgiendo a lo largo de todo el proceso en general hay una sección que tiene que ver con la presentación adaptabilidad el monitoreo y el aprendizaje uno de estos guías también pueden ser buenos recursos nuevamente yo no voy a seleccionar uno porque nosotros vamos a hacerlo de forma más simplificada en este caso ustedes pueden seguir en el guía en el sistema de evaluación también hay una metodología para que pueda aprender sobre un sistema vamos a hablar de alguno de esos y también cómo platicar o varios métodos en su evaluación como les dije ejemplo los principios que nosotros hemos identificado algunos de los principios para pensar los sistemas de pensamiento puedes utilizar los como lo que mencionó Michael y también en el diseño que utilizan estos sistemas en términos de cómo qué quiere decir y cuáles son las intervenciones y la orientación para los sistemas de cambio hay una serie de opciones que tienes desde mi perspectiva esto puede ser abrumador porque hay muchísimas opciones hablamos de la complejidad de los sistemas son amplios ambos con muchas opciones y que lo que vamos a hacer es tratar de simplificar las opciones y darle un proceso de evaluación para que si ustedes están en un proyecto de intervención investigación o si usted trabaja en intervención o si usted quiere ver cómo diseñar una evaluación diferente aparte de esta presentación vamos a hablar de eso porque hay ciertos aspectos incorrectos queremos que ustedes vean muy buenos recursos que existen en este sentido me detengo aquí para ver algunas acciones en términos del trabajo y vamos entonces a entrar en la parte de la planeación de la evaluación muchísimas gracias Emily esta es una forma de muchísima nos ayuda mucho a reflexionar porque poniendo un poco las cosas en contexto y luego realmente explorar pues ellos están discusión en términos de cómo se puede ayudar para hacer ayudarnos a hacer el cambio de la forma tradicional en cómo hemos estado trabajando en el mundo o en el campo de la infancia temprana y luego tener en consideración una evaluación basada en la complejidad la mayor complejidad que vemos en los últimos años tenemos un cuerpo robusto de evidencia que nos dice que nosotros sabemos en forma generalizada que si nosotros tenemos un programa de crianza en diferentes sitios del mundo si esto se hace con suficiente calidad esto puede hacer la diferencia para los chicos y para los padres también sabemos que el impacto va a variar en el mundo vemos diferentes niveles de impacto basado en el bebé del niño las circunstancias familiares los sistemas que operan alrededor de las familias hay sistemas diferentes de educativos de atención social así que por ejemplo trabajo que es en Pakistán nosotros proporcionábamos visitas semanales y dábamos días de cómo cuidar a los niños para que respondieran en forma positiva incorporar los juegos a la preglisa pero sabíamos que la capacidad de la madre de seguir estos consejos tendría que ver con los diferentes recursos y tenemos suficiente comida en casa si tener suficiente autonomía en casa para buscar apoyo para aquellas cosas que pudiera ser inhibidoras de este logro como por ejemplo si experimentara depresión si la madre tenía la capacidad por ejemplo de que le recibéramos al niño uno dado si ella podía realmente ir y buscar el apoyo que necesitase por ejemplo para el cuidado de salud de su niño en el sector salud o en otras áreas del sector salud y todo esto influenciaba el tipo de impacto así que vamos a cambiar de la evaluación tradicional diciendo muy bien hemos implementado este programa de ¿cómo podemos hacer un cambio para abordar todas esas oportunidades y cómo lo hacemos de manera que sea realista sin que sea súper abrigador porque parece como una gran tarea abordar muchas veces me preocupa pensar qué tanto podemos cambiar en un solo momento durante nuestro trabajo con nuestro trabajo ciertamente sí esta es una serie de conexiones sumamente importantes y yo estoy viendo también las preguntas también planteaste algo similar es decir cómo los evaluadores pueden entrar a la arena que es realista qué tipo de presupuesto puede apoyar este tipo de trabajo estamos listos como investigadores y evaluadores tenemos el entrenamiento necesario yo creo que ya los que han pasado seguramente por procesos de evaluación yo creo que vamos a poner una de las preguntas en cuanto a priorizar y que priorizar dependiendo de que se me se hace el contexto de lo que se hace cosa que voy a decir es que algo que usted dijo esas observaciones son alejitas y alineadas y dicen hemos hecho tenemos ayudas ya estamos limitados a los impactos que podemos tener a tiempo para la cantidad de recursos y coordinación que se requiere para poder hacerlo vamos a hablar acerca del proceso de la herramienta de planeación de la evaluación quiero reconocer que algunos de los comentarios son sumamente importantes y que entendemos que no todo se comienza para hacer el trabajo el argumento es que como evaluadores investigadores tenemos que reforzar y abordar el cambio que también hay una interrupción de la evaluación de la evaluación ignoramos esta interdependencia reconocimiento de eso de eso de eso de la acción pero también es una forma de vincularnos claramente con los métodos de sistemas para que podamos avanzar todos estos cambios que traemos a la evaluación para poder hacer de mejor manera el trabajo para hacer eso tiene mucho para ver vamos a ver cómo se ve todo este proceso son unas personas que quieren aplicarlo a medida que abordamos por favor háblanlo háblanos en el Google Docs pueden ver les voy a poner nuevamente el enlace aquí para que puedan encontrarla para que puedan encontrar estos recursos para aprender más es un proceso simple cómo clarificar aclarar los procesos el por qué qué cosas lograr qué tipo de preguntas el evaluador se puede enfocar y cuáles son los métodos cuáles son algunas de las opciones de métodos que es uno de los objetivos que tenemos en nuestra clase maestra es una tabla ya les dije al inicio que hay una versión original donde usted que está en blanco donde usted puede tomar apuntes esto ay esto me gustó esto es algo que yo quiero aprender más esto ya lo estamos haciendo otra versión que ya está llena no como un caso real sino con las opciones puse algo de lo que he visto los proyectos de la experiencia para tratar de abordarlo con los grandes recursos importantes que existen en términos que ustedes también puedan revisar y aprender más después de la sesión cuáles son los propósitos o se trata acerca de la evidencia solamente en el hecho más sabemos esto en términos de la mente general es una forma de aprendizaje pero también solamente tiene que ver con la rendición de cuenta hacia los donantes hacia los que dan los fondos hacia los gobiernos no tiene que ver con la adaptación del aprendizaje son propósitos para el diseño y la función de la evaluación sea que sea un equipo específico o una serie de personas que están vinculados a la evaluación primero voy a hablar de cada uno de los propósitos que surgen de estos cambios y sistemas para ver si todo resuelve su contexto y luego vamos a hablar los diferentes tipos de preguntas y diferentes métodos de cada una de las preguntas bien ¿qué quiere decir la revisión de cuentas? Los sistemas la evaluación de los cambios las empresas se han dado cuenta que enfocarse de forma muy estrecha cree que solamente tiene que ver el poder el dinero la competencia no necesariamente lo que está realizado en la facilidad del sistema es una forma de revisión de cuentas externas también puede ser una forma de salud política la idea es que nosotros podemos lidiar la revisión de cuentas con de forma externa con la comunidad ¿qué es la revisión de cuentas externas? esto no importa sí importa pero queremos eso también expresarlo a otras audiencias que digan el sistema tiene que ver con quién se afecta a quién está involucrado el proceso de cambio dentro de diferentes sistemas para apoyar los esfuerzos de cambios y cómo realmente rendimos y cómo somos responsables dentro de un grupo que define la responsabilidad también cuando tienen cuidar los requisitos para que no son vulnerables en el proceso lo que quieren hacer aquellos que deben ser priorizados aquellos que lleguen a través de los requisitos quienes son más importantes como lo vemos en el proceso del 4 y también la primera sesión también lo que estamos en el proceso de cuenta es que estamos en el proceso y de repente muchas veces nos olvidamos de lo que queremos es beneficiar el futuro así que ¿cómo se debe desarrollar un proceso de evaluación que es responsable no solamente para los actuales sino para las evaluaciones futuras estos son los aspectos de rendición de cuenta externa que podemos utilizar para el diseño pero también sacando los énfasis en la rendición de cuentas en interno quiero resaltar aquí que no se trata solamente del espacio científico de cambios de implementación de la modernidad y las intervenciones que pueden ser una de las preguntas o los enfoques sino que esta rendición de cuenta trata de por qué usted hace el trabajo que hace eso lo hicimos como lo mencioné anteriormente nosotros hemos compartido la tradición de a los padres en diferentes comunidades principalmente en la distancia que tengan los recursos la formación el conocimiento para apoyar el desarrollo de los niños y no necesariamente la descripción bonita cómo diseñar una evaluación basada en esa descripción de cómo podemos ser realmente mejores para poder abordar o apoyar esa ley y puede ser un ejemplo pero también puede tener con los principios también puede ser revisión de cuentas en términos de algún sistema diseñado específicamente o pensar en el futuro los futuros métodos y también puede ser la idea de lo que es posible muchas veces nos estancamos en lo que no funciona los factores que impiden y que contribuyen a la disparidad de los recetados pero no lo que es posible o también debemos rendir cuentas en lo que es posible la revisión de cuentas en nuestro proceso es un tipo de propósito que hay una distensión entre lo externo y por eso tratando de ampliar su perspectiva en términos de los procesos de evaluación que va a servir y cómo poder abordar el resto de la evaluación en términos de aquí estamos privilegiando ahora vamos a hablar del aprendizaje en nuestro sector de los estudios familiar o no hay diferentes sistemas de modelado triple o individual o dual hay diferentes formas de ver dónde estamos tiene que ver con el proyecto la mentalidad de proyecta intervenciones individuales las acciones que vamos a desarrollar las acciones de la parte izquierda lo que hacemos y a la derecha los resultados y los impactos que nos importan muchas veces entramos específicamente para qué hacemos para lograr los resultados que queremos y luego tenemos una retroalimentación y este es el ciclo y entonces luego podemos atribuir los resultados a la introducción todo está vinculado más individualizado queremos hacer preguntas más profundas en el trabajo estamos de forma individual o si estamos haciendo las cosas bien quiero decir estoy feliz con mis metas estoy feliz con el sueño de mi intervención estoy feliz con la intervención y queremos saber si lo que está sucediendo cómo mejorar también el modelo existente el sistema doble es el de el de el de doble ciclo es si estamos logrando algún tipo de cambio si estamos impactando y reexaminar los cambios en formas más profundas para tratar de lograr el cambio que queremos estas son las preguntas que estamos haciendo lo adecuado estamos haciendo lo que tenemos que hacer siempre enfocándolo desde el punto de vista de que si tenemos que cambiar nuestra visión lo que hacemos diferentes grupos que están en esa situación de diferentes sistemas y las circunstancias y los cambian con las circunstancias finalmente cuando vemos la transformación los espacios de transformación que tenemos en la dirección la promoción que es lo que es correcto que es lo correcto hay muchos que se terminan en la dirección de la dirección de la dirección que se ha dado ya sea de los mundo occidental más altamente o de la dirección de la dirección de las necesidades de las supuestas necesidades de las intervenciones muchas veces se expulgen de un lugar a otro de una visión del mundo a otra entonces la comunidad local piensa que no es lo adecuado las opciones muchas veces hablan de que lo que se debe hacer los responsos tienen que ser interrogados de formas diferentes en particular desde el punto de vista de la culturalidad es sumamente importante hacer preguntas ¿esto es lo adecuado? ¿esto es lo que tenemos que hacer? también vemos que hay personas hablando del cambio del paradigma ciertamente estamos hablando de reducción de cuenta aprendizaje de aprendizaje individual o doble ustedes pueden comenzar a tomar notas acerca de lo que estamos viendo para el proceso de evaluación de evaluación esa es la aplicación práctica de lo que estamos viendo ¿qué hago al final de la adaptación? porque muchos sistemas de dificultades se tienen que adaptar ¿adaptarse a qué? ¿hasta a qué? ¿la adaptación es buena? ¿cómo la evaluación apoya esa adaptabilidad? esas son grandes preguntas yo solamente puedo hacer todas las extensiones en términos de la adaptación ¿y lo que eso significa para la evaluación? la adaptación son formas de poder hacer los cambios para la mejora eso nos movemos de ese ciclo individual sino nos movemos hacia los procesos ¿qué mejora? todos queremos mejorar no solamente pero tenemos que no solamente enfocarnos en una meta sino lo que está debajo de eso es mejorar es hacer cosas mejor es continuar en un sendero pero mejorar su extensión puede ser que usted está viendo ya hay mejoras y ahora quiere usted mejorarlo usted ya está notando una diferencia pero usted quiere que mejore y que se aumente y se mejore no hay que preguntar acerca de la adaptación y la mejora y el desarrollo de la evaluación que se ve en este paraguas el desarrollo de la evaluación para apoyar la innovación la innovación es sobre nuevos procesos nuevas posibilidades nuevas metas no tomar el modelo de intervención para hacerlo mejor o reaplicarlo en una nueva escala un nuevo contexto innovación y desarrollar un nuevo tipo de proceso vinculado con desde el punto de vista social o que más lo que podría ser lo último es la adaptación a sí misma en términos de la mejora y la innovación el ambiente tiene que ver con eso dentro de los límites del sistema y cómo adaptarse a lo que está pasando dentro y para esos cambios internos y cómo pueden adaptarse y responder a los cambios externos la adaptación es un poco difícil que mejora la innovación porque se necesita mucho contexto para poder entender o apoyar esa adaptación no podemos ver solamente lo que estamos viendo durante los últimos años o años queremos ver al futuro anticipar los cambios que pueden apoyar la adaptación veo que se está dando de chat una muy buena conversación antes de hacer una decisión alguna de las preguntas para poner esto en práctica en su organización o usted solo si usted quiere aplicarlo la idea es tomar el contexto en el que usted trabaja e identificar estos propósitos específicos y si realmente son los que impulsan el trabajo pues es que los propósitos en su radar tienen que tener mayor privilegio y yo diría que son sí mismos son muy importantes cuando vamos a hablar posteriormente de los sistemas críticos y límites los propósitos son consecuenciales obviamente hay que establecer hay un ejercicio de establección límite pero como dice la planeación de la evaluación así que la reducción de cuentas la adaptación y cualquier otras áreas que usted quiera establecer de lo que quiera aprender más o discutir más con otros muy bien entonces vamos a continuar con las preguntas por motivos de tiempo pero ciertamente con eso vamos a comenzar a ver el porqué por qué hacemos lo que hacemos por qué realmente estamos haciendo esta evaluación y cuál es el propósito bien luego viene la siguiente parte que son los diferentes tipos de cosas de cómo esto se puede vincular con las elecciones o las escogencias que ustedes hay cinco y juntos estamos desarrollando en libros diferentes aspectos para desarrollar las evaluaciones las he puesto en el curso me voy a meter a hacer las preguntas de las evaluaciones con algunos que hablan acerca del diseño el entendimiento de los problemas y el motivo por lo cual lo he puesto en esta manera es para maximizarlos en términos de los métodos que podemos ver dentro de la competitividad de los sistemas que tienen que ver con nuestras organizaciones vamos a ver arriba abajo si tenemos que tener el valor de algo vinculado con el cambio de un sistema o si estamos teniendo los cambios que queremos en el sistema yo diría que no podemos comenzar allí tenemos que tener un trabajo previo con el trabajo que vamos a hacer porque comienza muy al inicio y esto tiene que ver con lo que se se ve en la construcción con el entendimiento adecuado y antes de que vayamos a este antes de entrar en el sistema es que sería el seguidor luego tenemos que hacer preguntas entre todos el proceso de cambio luego los doctores de los futuros y cómo pueden estos aportar cualquier cosa que está debajo y cómo no llegar a las preguntas de evaluación en términos de cuál es el valor o la significancia de nuestro trabajo ahora nos movemos hacia otro aspecto vamos viendo con la vida de un ejemplo simple con el vínculo para tener una idea de cuáles pueden ser las mejores opciones para seleccionar los complejos y temas complejos y empezar a ver hacer las comentarios conectados los grandes sistemas situaciones esto es uno de los que muchas veces hacen que las cosas sean difíciles cuando estamos comenzando por eso es que esta pregunta en términos de qué está pasando hay una distinción entre las situaciones y los sistemas donde utilizamos el concepto de situación en mi trabajo porque las personas tienen un sistema diferente por lo que me gusta saber cuál es la situación que les parece que es problemática o cuáles son las circunstancias que ustedes dicen que debe cambiar que está bien que está mal y dónde tenemos que cambiar y por qué por eso es sumamente importante en el mundo real las circunstancias entenderlas y principalmente hay muchas preguntas que podemos hacer pero una de las que hago es cómo diferentes personas experimentan la situación y cómo perciben el cambio o cuál debe ser el cambio así que es un exploratorio puede hacerse en diferentes puntos aun cuando hay un sistema donde se sitúe en cuanto a cuáles pueden ser los cambios por otro lado el seguro tiene que ver con el sistema en sí mismo puede ser que usted ya está vinculado con el establecimiento de sistemas las personas entienden muy bien que este sistema está roto esta disparidad surge por este sistema el sistema está dañado porque se entiende de esta manera porque muchas veces hay interdependientes o entidades o asfaltas que funcionan en conjunto y por cómo los distinguimos en la dieta así que una pregunta que usted puede hacer es cuáles son los sistemas de relaciones o condiciones que deben cambiar entonces yo hago esta distinción me encanta que alguien puse el comentario inmediatamente sí hay una pregunta y eso ciertamente funciona así en términos es problemático qué queremos que cambie y sí en este sistema puede ser en un toque desde el punto de vista apreciativo ¿cierto? entonces ¿qué podemos construir? ¿qué podemos abordar? ¿cómo podemos gestionar? ¿cómo desde el campo podemos tomar decisiones adecuadas para hacer una gran diferencia de lo que vamos a tener? sin duda algunos de los métodos ya lo mencioné en el mapeo muchos de los métodos pueden ser utilizados en términos de los actores cómo se vinculan entre sí y tengo una serie de ejemplos aquí de eso estos son buenos recursos donde ustedes pueden buscar diagramas hay cursos abiertos y diferentes otros libros cursos abiertos universidades donde pueden por unos cinco minutos o menos ver información y también tienen muchos en términos de la matemática la sofisticación y los aspectos que se van a lograr entonces hay sesiones específicas sobre el diagramado que va a existir mañana vemos los factores que interactúan y quieren saber un poco acerca de cómo estas relaciones funcionan y cuál es la retroalimentación que se generan en los patrones en esto para ustedes esta es una opción seguramente sabrán algo acerca del análisis de redes sociales que ve todos los flujos entre agencias personas el mundo es más amplio y otro de las instituciones estructurales que son altamente verticales utilizables estos son solo un par son todos para explorar situaciones y son más que esto pueda hacerse por parte de este tipo pero también para hacer formas para hacer facilización de diferentes grupos talleres y en el ejemplo rápido que les iba a mostrar se llama Rich imagínate Rick ahora utilizando esto en las clases dos, cinco, seis años yo lo utilizo con las facultades que se llama que se llama a la institución que se llama en el día por lo que tenemos chicos y que se pueden también vincular con eso con los diferentes niveles no importa el nivel de alfabetización o el idioma o el lenguaje que tenga sumamente accesibles viene de una de la institución de la universidad blanda que podemos hacer estas instituciones a niveles superiores en departamentos de ingeniería o en toda la universidad para mejorar la información científica para mejorar la educación científica es una imagen hay muchas es que son simples la idea es preguntarle a alguna persona que está pasando en esta situación y que tiene que cambiar eso eso es todo que está pasando en esta situación que tiene que cambiar es así simple no importa cómo pero de forma abierta se va a entender qué está pasando qué está pasando son los aspectos en los cuales quisiera construir que se debe mejorar cambiar qué está pasando da lugar a una disparidad en muchos casos hay un tema de lógica de incomodidad se utiliza el cerebro analítico es una forma estructuralmente abierta de verlos es un método hermoso donde puedes utilizar diferentes tipos de cosas pueden hacer interpretación de sistemas de recursos de poder perspectivas grandes conflictos de los que nadie quiere hablar que muchas veces no se abordan no puedo dar tantos detalles pero en términos de esta imagen ustedes ven que en la parte hay personas de un centro gubernamental que hablan de dinero y también ahí están las ciencias donde viene el conocimiento el que da el dinero y los científicos son ciudades externas y la universidad que es donde se involucran y los recursos quien tiene el conocimiento quien impacta a los estudiantes para que hagan ciertas cosas así que hay muchos procesos y aspectos ustedes le preguntan a la persona como aparece aquí solamente le preguntan a las personas y se toman unos 20 minutos a una hora dependiendo de lo que están haciendo si es individual o un grupo para decirnos qué está pasando después de que no nos dicen pueden hacer diferentes tipos de interpretación entre los grupos para poder identificar qué es lo que debería cambiar y cuáles son los factores que pueden afectar la implementación hay diferentes formas de adaptarlo puedes hacerlo de diferentes maneras una imagen por persona o una por grupo actualmente se hacía un proceso de dibujada las personas tenían que establecer perspectivas a medida que dibujaban la ventaja de eso era que usted terminaba con una imagen donde todas las perspectivas estaban consideradas puede haber una desventaja porque muchas veces ustedes quieren dividir a los grupos por roles por diferentes partes de la o personas o actores de la comunidad o diferentes tipos de profesionales a veces quieren que cada individuo haga su propia imagen y luego se busquen los patrones hay diferentes formas de hacerlo así que voy a continuar por el tiempo pero hay otros comentarios eso solamente es un modelo pero hay muchos otros algunos son más sistemáticos robustos con más datos para modelar matemáticamente lo que sucede en términos de la causalidad así que todo eso depende de la extensión y la naturaleza del sistema hay mucho que se puede tomar en nuestro espectro que no nos dice qué hacer o cómo cambiar el proceso eso nos lleva a entender desde diferentes puntos de vista cómo podemos enfrentar el cambio y esto es el siguiente grupo de preguntas que queremos ver desde el punto de vista de preguntas abiertas también cambios del proceso y ahí es donde surge la teoría del cambio que también hablamos en la primera sesión durante la evaluación nosotros podemos ver un sistema de modelado se puede hacerlo más y se ve que mayor complejidad que puede vincularse con el modelado y la construcción del modelado a medida que lo hacemos hacemos preguntas en términos de los puntos que influencian el cambio cuando los sistemas son mapeados podemos educar los puntos de apalancamiento para poder entender cómo estos puntos pueden influenciar el cambio en el sistema o en general para poder lograr los cambios que ustedes les interesan ciertamente sí hablamos de el cómo y esto es lo que este sistema aborda en los mecanismos y los diferentes resultados este sistema es clave para poder impactar la evaluación también pueden preguntar cómo los diferentes grupos generan diferentes resultados formos al agresio también porque hay mucho bueno no mucho pero hay muchos métodos hay varios métodos esto más allá del sistema simplemente de insumos y resultados es mucho más complicado hay muchos procesos de cambio que pueden ser abordados en forma empírica en mi revisión la forma simple de hacerlo es simplemente utilizar los puntos para apalancamiento tiene que ver con cuáles son los diferentes puntos de aprovechamiento de apalancamiento queremos hacer impacto en políticas en sistemas mentales cuáles son los diferentes tipos de influencia en una situación en particular y luego la metodología de la teoría del cambio que surge el ambiente de la evaluación estos son temas información que está involucrada o insertada dentro del mundo de la teoría del cambio y luego pues tener un sistema más detallado de por qué saber qué cambios tiene que suceder para quién y entra en el mundo del cambio de comportamiento y los diferentes sistemas así que hay muchos puntos que pueden utilizarse en la teoría del cambio para esto y luego la teoría basada en actores es el trabajo de diferentes especialistas en la metodología hay la noticia por la cual me encanta es porque no solamente es una intervención y actividades está chiquito pero en la parte de derecha hay diferentes grupos de actores esto se utiliza en un contexto en Nepal donde había un grupo para asegurar la seguridad la justicia para asegurarnos que los niveles de la violencia y aquellos delitos delitos crímenes basados en género que no son reportados y cuáles son los aspectos que aumentan la posibilidad de que los delitos no sean reportados o que aumenta la violencia en contra de los niños y algunos grupos más vulnerables los actores de la policía a niveles locales necesitaban grupos de sobrevivientes grupos que hicieran incidencia diferentes actores que interactúan para afectar los patrones de resultados a muy alto nivel para ver el tema de la violencia también mapear los grupos de actores ver cómo son las relaciones que producen qué resultados a más altos niveles y para cada grupo cada pasilla roja a la izquierda habla acerca de lo que se está haciendo en el momento cuál es el futuro qué nos muestra y en medio cómo podemos apoyar el cambio dentro de cada grupo de actores así que nos movemos del nivel macro a los niveles más amplios para luego afectar los resultados totales que a ustedes les interesan esta metodología se utiliza una combinación de oportunidades motivaciones y capacidades y esto tiene que ver con el cambio social individual y social y comunitario y cada uno actúa diferente con la oportunidad de actuar diferente y que necesitan la motivación y que puedan tener estar impulsados a que realicen cambios este es un ejemplo de metodología que puede brindar elementos de apalancamiento de aprovechamiento juntos algo que está basado en sistemas que podamos probar luego en la evaluación como hablo rápido y ahí tengo tanto que decir sobre las opciones voy a hacer una pausa para responder e interactuar primero que todo quiero resaltar el hecho de que me parece que estas opciones y estas herramientas son sumamente importantes y útiles puedo ver claramente cómo podemos utilizarlas para vincular vincularnos con los diferentes ciudadanos con los que nos relacionamos pero quiero hablar acerca de la pregunta que es que tiene que ver con el enfoque nos puedes dar un ejemplo desde tu experiencia de cómo podemos vincular a personas que tradicionalmente tienen el el que usualmente tienen los poderos hacia un sistema de aprendizaje como los que brindan los pueblos responden a estas enfoques los gobiernos puede ser que tal vez no se responda a los que están aprendiendo de estos procesos y ciertamente importante y actual lo que preguntas quiero comenzar diciendo que hay mucho interés en financieros privados corporativamente social y de la mente y de la mente eso es porque son ambiciosos quieren asegurarse de que los recursos se adquiriran ampliamente para tener el mayor impacto posible si piensas allí lo que le afecta lo que le importa de la comunidad o si quieres realmente mover la aguja hacia un lado la respuesta sí se vinculan desde el inicio la pregunta es cómo hacemos que esto sea más efectivo y sostenible para maximizar el impacto cuando entramos en los sistemas empezamos a pensar cómo son las cosas en este momento porque hay algunos temas con la forma como el sistema puede diseñar lo que está pasando hay inequidades hay injusticias dentro de los sistemas de forma histórica luego esto depende muchas veces podemos enmarcar esa conexión o esa vinculación de diferentes formas alguien puede decir bueno puede entender el sistema tenemos que comprometer a diferentes personas no podemos hacer las cosas solas es imposible tenemos que entonces justificar el compromiso desde el punto de vista participativo o pragmático es decir no solamente vamos a poder entender nada menos que nos vinculamos al hacer esto es completamente cierto que hay que hacer una preparación de trabajo una pre-conversación de cómo puede ser este proceso y algunos ejemplos de esto tienen que ver con establecer algún tipo de advertencia por adelantado su agenda como he mencionado con imágenes de diferentes sistemas de mapeo porque yo he encontrado que cuando se habla de eso nos preocupa cuando simplemente vamos a la necesidad en sí mismo usted vincula al que da los fondos al que tiene más poder directamente en el proceso terminan entendiendo más y vamos a tener mayores preguntas sobre la también necesaria es lo que nos lleva al ciclo triple del que hablamos así que muchas veces tenemos que interrogar nuestros propios modelos pero mucho más importante es entender los sistemas desde diferentes perspectivas cuando hacemos eso terminamos diciendo wow ahora entiendo más el contexto de las comunidades locales las universidades están incluidas el proceso de toma de decisiones y entonces dicen ¿por qué no tenemos las solicitantes de las comunidades? bueno porque es que simplemente no están vinculados además de que yo lo diga ellos lo terminan descubriendo por ellos mismos en este proceso bueno la forma más concreta y fantástica de establecer esto porque no solamente son personas en forma que pueden ponerse a la defensiva ¿verdad? sino que los sentan a todos juntos para que se den cuenta juntos de que estas cosas pueden cambiar la conversación hacia adelante lo que es sumamente importante ahora quiero adicionar una pregunta rápida porque las opciones que ustedes nos han dado en términos de los métodos potenciales es fantástico pero si lo vemos desde el punto de vista de la tabla de responsabilidad del aprendizaje y la adaptación pensamos en las opciones disponibles como en cuanto a métodos ¿cómo podemos detenernos para ver el vínculo entre diferentes áreas para poder aprender sobre la adaptación y crear ese uno conductor de un método al otro para que podamos desempacar las tres áreas es fantástico nuevamente voy a responder a medida que hay una de las otras opciones porque hay mucho más las primeras dos que hablamos fueron más exploratorias pueden ser principalmente acerca de la prioridad de cómo decidimos el proceso pero luego tenemos que enfocarnos bastante más de permisión de contagiado adaptabilidad muchísimas gracias por esas preguntas estoy al tanto de que no tengo mucho tiempo que vamos a mantener esto muy alto nivel hay muy buen trabajo para hablar acerca de evaluación con los experimentales pueden buscarlos en términos de los cambios sistémicos y la orientación y los impactos pero funciona un poco diferente ortodógicamente hablando solamente cuando pensamos en términos de los resultados y los impactos lo vemos desde el punto de vista las intervenciones y cuál es la diferencia que hizo la intervención que se buscan las consuelas de A a B es decir intervención con los sectores resultados y a veces hay sectores interrelacionados que se pasan por alto alguien abre la puerta y dice pero hay una serie de cosas que estás subiendo y hay más aspectos de la complejidad de la administración y la contribución mucho porque no estamos tan circulados a la transición estamos con hacerlo de temas clásicos experimentales sociales sociales y ciudades también estos sistemas de complejidad podemos hablar con la contribución cómo el sistema puede hacer un cambio bajo sentido que conocer estos efectos que pueden condicionar a la contribución cómo se pueden vincular su trabajo cómo pueden estrechar sus experiencias y estas son las preguntas que pueden utilizar para los propuestos y los métodos que van reconozco que desde el punto de vista de la experimentación clásica los diferentes aspectos están emitidos podemos verlos todos las tres áreas hay ahora dos entiendo el cómo y el contexto en la parte inferior pueden ver algunos el aspecto configuracional tiene que ver con la conexión de diferentes intervenciones luego el tercero tiene que ver con las historias de los participantes usted cultiva ideas claras cambios hay que saber mucho más con mucho gusto podemos hablar posteriormente ya dijimos que es una charla de helicóptero así que es una parte bastante superficial podemos ir posteriormente más a profundidad y es una de sola una clase maestra lo que pueden ver aquí es que esta es la contribución y el análisis que hace un análisis de historias que analizan con respecto a cómo una serie de intervenciones pueden contribuir a los cambios el interés es un sistema de un aspecto basado en contribución lo que pueden ver en este enlace tiene que ver con los centros de cuidado infantil y maternal comunitario donde tenemos información de cuidado tanto maternal como del infante su salud luego buscamos historias de cambio se sobreponen con diferentes sistemas políticas para ser analizados y luego luego de un sistema de estado establecen los resultados y su significado hay un proceso interpretativo donde también se pueden utilizar las evidencias para vincular las intervenciones y también los reclamos que se ven aquí esto muestra una para ver qué es los sistemas que impactan en forma sistemática en la forma que la universalidad la universalidad de las historias de los cambios generados hay mucho más pueden ver aquí toneladas de recursos que tienen que ver con estos supuestos otros que voy a mencionar al borde de cambios son escenarios futuros les dije al inicio que nos vinculábamos en un proceso de evaluación teníamos que pensar en el futuro que se está desdoblando en el futuro desde el punto de vista principalmente del proceso adaptativo hemos hecho escenarios futuros a punto de trabajo que se ha hecho en el ambiente del futuro este es el cono de la posibilidad de cuando vemos hacia adelante hacia atrás vemos diferentes futuros que pudiéramos anticipar e imaginar hay posible preferible probable y plausible hay diferentes aspectos hablamos acerca del futuro como los escenarios futuros pueden cambiar lo que hacemos anticipar lo que puede suceder los diferentes aspectos que podemos interactuar con lo que hacemos y en forma estratégica establecer cómo se ve esa evaluación nuevamente hay tan buen trabajo que está dando métodos el término de percepción de métodos son enlaces ya sea de ONG de gobiernos para una serie de herramientas para los mejores ejecutivos de abajo si este es un interés específico que hay en la fecha de la adaptación no sé cómo nos podemos adaptar si no realizamos estas opciones de métodos es un ejemplo no voy a entrar mucho en la profundidad pero pueden buscarlo posteriormente hay una forma de identificar las diferentes incertidumbres que pueden ser críticas y desarrollar este tipo de aspectos que pueden ver ustedes a la derecha los diferentes tipos de incertidumbre todo tiene que ver con la cantidad de tiempo cómo el futuro puede desdoblarse y entender los diferentes esfuerzos si lo sé esto es mucho y esto nos da la posibilidad pero al final el valor multidimensional esto es algo que querían saber desde el inicio cómo evaluar a nivel de los sistemas medir el impacto y el cambio en los sistemas eso nos lleva a ver el valor la contribución de ciertas iniciativas o intervenciones al sistema y al cambio de los sistemas y que ver con valores multidimensionales esfuerzos para que podamos tener un impacto mayor también si las consecuencias negativas cómo pueden ser mitigadas en términos de los métodos de los datos que vienen de la evaluación también en los aspectos críticos que estamos cubriendo en esta clase maestra voy a saltarme esta parte porque lo que quiero resaltar es que estos métodos se mueven de lo que está en la izquierda a la derecha algo funciona está la evidencia y ahora hay un proceso participativo más amplio donde se negocian las ideas acerca del texto que es valioso utilizando la evidencia para poder tener estas discusiones y negociaciones en una forma más colaborativa de evaluar el valor esto es algo que podemos profundizar si lo deseas lo puse al final especialmente porque eso es lo primero que quiero que busquen este trabajo para mucho trabajo hecho que tiene que ver con esto tiene una serie de áreas y información bien interesante con criterios de la operación y la utilización y los indicadores con criterios a medida que el sistema va cambiando pero queremos vincular el sistema a todo este trabajo de estas rúbricas evaluativas que pueden ser adaptadas a su contexto y esto es una forma de paracionalizar qué es lo que significa el valor con los diferentes métodos y sistemas vamos al final porque no podemos esperar tener cambios sistémicos si no hacemos el trabajo que realmente se necesita para poder diseñar un cambio sistemático en términos de la evaluación esta es la culminación por eso es lo más importante en el tope de la pirámide y con esto yo cierro y estos son los recursos que pueden buscar voy a revisar un poquito porque estas son las listas que tenemos que pueden ir a buscar después no esperamos que lo hagan todo pueden buscar cuál es la parte de la actuación si quieren centrar en la clase maestra vamos a tener algunos de estos los vamos a cubrir así que pueden también entrar en estas sesiones para aplicar acerca a entender y aprender sobre un método y su aplicación y con mucho gusto pueden enviarme un correo si tienen más preguntas posterior a esta presentación muchas gracias de que es mucho al final les dije que quería darles el pantalazo más amplio posible muchas gracias lo que puedo ver es que definitivamente esto ha generado mucha emoción con respecto a las selles de las clases maestras sabemos que estamos iniciando sabemos que hay mucho más por explorar nos ha dado la oportunidad y consejos claves como yo y otros que estamos tratando de mejorar y cambiar la forma como hacemos la evaluación ¿qué piensas? es el mejor consejo podemos utilizar cuando comenzamos en esto y que podamos aplicarlo a las subsecuentes clases maestras en cuanto a las posibilidades me encanta tu pregunta y se puede contestar es una mezcla hay que tener confianza y a la misma vez humildad y mensajes siempre hay que ser humilde hay un mundo de información que más saben comparten lo que saben de forma muy natural información muy fácil que puede en el proceso hay muchas experiencias en términos de métodos y aspectos que se pueden utilizar para expandir hay que ser humilde pero hay mensajes que también tenemos que abordar que hay muchísimas que cubrir así que saben que aún cuando se sienta abrumador y que hay muchas cosas no importa cuál sea su experiencia hasta ahora hay un espacio para porque realmente hay un ambiente para que ustedes desarrollen un punto qué buen mensaje para terminar muchas gracias yo digo estamos sin palabras qué buen primer día son cuatro horas el motivo por lo que hemos hecho de esta forma está condensada era porque queríamos que nos se nos fuera estresa para que realmente pudiera ser aprovechada como por eso estamos empezando esta traducción en estas sesiones me parece que es mucho mejor hacerlo así en vivo todo lo vamos a compartir lo pueden ver grabado no se preocupen pero rápidamente nuevamente quiero recordarles que si tienen un certificado completen la encuesta que van a ver aquí y les pedimos que lo hagan inmediatamente cuando la información está fresca mientras el mateta lleno de años podemos planificarnos mejor para futuras clases maestras gracias por hacerlo si quieren más información acerca de alguna área específica en desarrollo de infancia temprana podéis integrar la página hemos estado aparentando a las personas a que entren en la plataforma ECD Connect que se han registrado hacemos las revisiones y podemos aprobar los ingresos rápidamente porque queremos que todos vean tanta información en las presentaciones y vamos a tomar los efectos que también van a estar conectando preguntas a lo largo de estas dos semanas esa es tu oportunidad y también quiero recordarle que tenemos dos sesiones mañana una es Google los sistemas de expertos Google Ads y también muchos otros aspectos de los que hemos hablado hoy compartan los enlaces con sus colegas porque queremos evangelizar lo más posible y es completamente gratis compártanlo y nuevamente quiero agradecer al equipo todos los que están aquí Sherry Hannah Catherine Carol y han estado muchas gracias a todas y así conecto no sé tenemos un minuto si tiene nos están quedando más de 30 preguntas en el Q&A en la sección de preguntas y respuestas hay un tema hay una pregunta Emily la respondió con respecto a un ejemplo del sistema del ciclo triple usted lo respondió esto va a ser parte del Sherry hay algo más para lo que quisiera utilizar estos últimos segundos el mismo punto de que les hablaba de humildad y confianza pasa con los finales los foros como evaluadores muchas veces tenemos que ir como en contra de la corriente siempre tenemos que estar luchando por nuestro trabajo al inicio yo les hablé acerca de las demás a las exigencias en las muertes el inicio está cambiando vamos a tener más oportunidades vamos a tener más así que no necesariamente el mismo es que el problema de resistencia y no se tiene la posibilidad de mayor poder muchas veces vamos a tener cada vez más lo que podremos compartir en todas las sesiones vamos a hablar de métodos específicos y también vamos a hablar de innovación hay ejemplos de filantropía en particular y cómo hacer este trabajo directamente con los que brindan los fondos esto está allí va a estar disponible está disponible como recurso quisiera hablar más acerca de que muchas veces vamos a encontrar resistencia sabemos que muchas veces no tenemos tener mayor impacto para hacer las cosas y hay exigencia de tener mayor sinergia excelente muchas gracias y con eso vamos a terminar y veo una pregunta acerca de lo que la información pueden encontrar todo el material está conectado está en la plataforma muchas gracias fue fantástico un éxito total no puedo esperar no puedo esperar a seguir viendo sus avisos y que sigan trayendo a todos los demás que se conecten muchísimas gracias muchísimas gracias Emily gracias gracias